De acuerdo con indicadores de la Secretaría de Educación Pública en Quintana Roo, 4.800 estudiantes de nivel medio superior y 3.093 de nivel superior abandonaron sus estudios durante el ciclo escolar 2015-2016, la mayoría por la falta de recursos para costearlos, por lo que el colectivo Juntos Mejor, coordinado por Nordi Alfonso Mújica Trujillo, emprendieron una campaña de acopio de útiles escolares para apoyar a este sector estudiantil y sumar esfuerzos en el combate a la deserción escolar. Claro que sí, la actividad programada que tenemos, la más próxima, es la de la colecta de útiles. Queremos apoyar alrededor de 5.000 jóvenes en todo el estado que no tienen la oportunidad para poder estudiar y que no tienen la oportunidad para tener sus útiles. Entonces estamos haciendo una colecta de útiles en todo el estado para poder apoyar a estos jóvenes. Estamos pidiendo más que nada útiles para los jóvenes de educación media y media superior como lo que son libretas, libros de preparatorio de universidad que ya no utilicen o que estén en muy buen estado, tijeras. Ahora sí que lo que nos pueden ayudar con esta parte sería bienvenido como bolígrafos también, lápices. Entonces esta parte es la que más nos interesa y la que más estamos pidiendo por favor que nos ayuden. Este grupo de jóvenes busca apoyar a través de una campaña de donación de material escolar para los estudiantes que más lo necesitan en los diferentes municipios del estado y el eslogan de esta campaña se denomina Ayudemos todos y seamos útiles porque juntos es mejor. Los centros de acopio en Cancún es el Smart Kitchen y aquí en Chetumal es el Hostel Manic y pisos y acabados ubicado en Avenida Insurgentes. El cierre de recolecta es el 10 de agosto, el 10 de agosto cerramos la recolecta. Pues cambiar la percepción más que nada de la juventud, queremos y creemos que la juventud sí es participativa siempre y cuando se le explique bien el motivo y pues la verdad es que queremos cambiar esa perspectiva de que el joven nada más critica pero no propone. Es la primera ocasión en que se lleva a cabo esta actividad en Chetumal y la segunda en la ciudad de Cancún donde han tenido una excelente respuesta por parte de la sociedad en general. Para Nordin Mújica y este gran equipo de 150 jóvenes que integran el colectivo Juntos Mejor, esta actividad como muchas otras que llevan a cabo es un granito de arena en su búsqueda de una mejor sociedad pues creen que el futuro se hace mejor cuando hay una buena educación. Para Notivisión, Rosy Dorado.